Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, miren, aquí preparando unos frijolitos charros, aquí los puse a cocer con un pedazo de cebolla y con sal, pero ya la cebolla ya la retiré y aquí en este topper tengo salchicha, tocino, jitomate y chile, pero lo que pasa que no le puse cebolla porque cuando lo puse a cocer los frijoles ya tenía cebolla, ¿verdad? pero solamente le raspé aquí, en esto le raspé cebolla porque no me gusta que se le vea así la cebolla, ¿verdad? Bueno, porque como para mí la comida, ¿verdad? Lo tengo así, entonces nomás le raspé tantita cebolla para no toparme con los pedacitos de cebolla porque no me gusta topármelo en la comida y le puse aquí nomás freí el chile y el jitomate y aquí se lo voy a echar que es el chile, el jitomate, el chorizo, ¿qué más? eso, la salchicha y le puse tocino, nada más eso, ahora sí que así van a ser los frijoles chiles que voy a hacer yo, ¿verdad? Muchos lo hacen diferente, pero ahora sí que este es a mi manera y a mi gusto, ¿verdad? Muchos le echan unas cosas, pero yo nomás así los voy a hacer, entonces este, pues, así van a ir quedando y le voy a echar ahorita lo último, le voy a echar este cilantro picado, ya de sal está bueno, ya lo probé de sal, y como la, la, el tocino está saladito, pues también no le eché mucha sal a los frijoles porque entonces el tocino es un poco saladito, entonces este, por eso no le, no le eché mucho, mucha sal, mire, aquí va quedando, aquí van quedando los frijolitos, así que charros, aquí van quedando, así que ahora es otro para, ahora no estarle grabando porque grabo nomás por la mano, ¿verdad? a ver cuando me compro algo para sostener mi, mi teléfono, pero miren, va quedando así va quedando, los frijolitos, ya le eché todo porque pa' que no está, miren, ¿me vieron? salchicha, tocino, chorizo, pero chorizo se, lo hice así en trocito, pero todo se, 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 se batió ahora sí, pero miren, aquí está, aquí va quedando, lo voy a dejar un ratito, y ya este, se, se lloró un poquito, me está empezando a hervir, ya vieron, un ratito más, lo voy a dejar, y también ahorita le voy a echar, miren, para que ya vayan, vayan viendo, miren, el cilantro bien picadito, así va a quedar, mi este, mi frijoles charro, miren, con, con, ahora sí que, el cilantro es al gusto de cada quien, ¿verdad? si quieren poquito, bastantito, es al gusto de cada quien aquí, así va quedando, miren, esos pedacitos de chile, ahí va a quedar, ¿quién dice yo? si me gusta, frijoles charro, ahora sí, a como yo los hago y a en un rato, ahora sí, a cambio, todo bueno, adiós, ante luego, después, uno, dos, otro, 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 luego, un formula, unного, otro, 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 otra, otro, 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 tal, otro, otro, otro.